¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y es exactamente lo que dice el título de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo recuperar una cuenta de Fate Grand Order? Esto es algo que muchas personas me preguntan a diario, ya sea por redes sociales o en Discord. Siempre me están consultando, oye mira, me pasó A, B, Z cosas y pues perdí mi cuenta. ¿Cómo puedo recuperarla? Y eso es verdad, a pesar de que uno de los primeros consejos que yo le doy a las personas que juegan Fate Grand Order es que lo primero que tienen que hacer es sacar su transfer code, su bind code, su password. Pues puede ocurrir ciertas circunstancias como que simplemente el dispositivo se te malogró, deja de funcionar, se te reseteó de fábrica o te robaron el dispositivo, te robaron tu celular, tu tablet. N cosas pueden pasar que lamentablemente están fuera de nuestro control y pues tenemos que recurrir a esto. Entonces voy a darles los, más o menos los pasos que tienen que seguir cuando vayan a contactar al sistema de soporte de Fate Grand Order y que tengan una mayor chance de poder recuperar su cuenta. Para esto tienen que tener ciertos datos ya sea apuntados o simplemente tenerlos guardados en algún lado si es que no tienen su bind code apuntado. Así que vamos a pasar por los datos más importantes primero y luego los menos importantes pero que de todas maneras es bueno que los tengan en consideración. Y esos son los datos importantes, básicos, vitales que tienen que saber cuando vayan a presentar un correo al sistema de soporte de Fate Grand Order. Lo primero es el player ID, cuál es tu ID de jugador, este friend code que tienes tú, este es tu ID y eso es lo que tienes que saber primero y primordial. El segundo es tu nickname, básicamente es tu nombre en juego, es tan sencillo como eso. El nivel que tienes de Master, también súper importante. El número de Saint Quartz que tienes o que has tenido justo antes de que perdieras acceso a tu cuenta. El número de Rare Prisms, los Rare Prisms son estos materiales que se consiguen quemando Servants de 4 y 5 estrellas. La mayoría probablemente tendrá 0 pero hay gente pues que tiene 1, 2, 10, 20, eh, pasa ¿no? El número de Unregistered Spirit Origins, también este ítem legendario al cual ya hemos hablado, la mayoría pues va a tener 0 igual que yo. Pero hay gente pues que sí los ha, los ha sabido utilizar pues ¿no? Y los tiene porque son Whales, es un ítem de Whale, pero bueno. Lo siguiente es Servants con Holy Grail, los Servants que tienen Graileados, también es importante que lo sepan y es una información importante que tienen que entregar. Además, los detalles de tus Servants, esto quiere decir que Servants de preferencia 4 y 5 estrellas que no sean Welfare, que no sean gratuitos de evento, tienes en tu cuenta. ¿Cuáles has invocado básicamente? Tus Servants más importantes. El siguiente punto, el 9 es el Bonus Total de Login, o sea, básicamente cuántos días te has logueado a tu cuenta en total. Y finalmente, que si has tenido y cuántas compras de Saint Quartz has tenido en tu cuenta. Luego, los datos menos importantes, pero también importante que lo sepan. Si tienes por ahí el Frame Code de por lo menos un par de amigos tuyos, sería bueno que lo estuvieras también. El cumpleaños que has puesto en tu cuenta, eso sí, yo asumo que debes tenerlo. El último uso de Saint Quartz, ¿cuándo ha sido la última vez que roleaste básicamente? El último quest que has jugado antes de perder acceso a tu cuenta. Y finalmente, el modelo y número de dispositivo en el cual juegas Fate Grand Order. Eso es básicamente los datos que tienes que entregar. La dirección de correo la voy a poner en la descripción. Y pues si alguno de ustedes lamentablemente ha perdido su cuenta, espero que esto les pueda ayudar. Y pues puedan recuperar su cuenta y seguir jugando FGO. Y porque se vienen muchos, muchos eventos y cosas así. Así que nada muchachos, esto es básicamente la guía de cómo poder recuperar una cuenta de Fate Grand Order. Puede que funcione, puede que no. Esto no es 100% garantizado, por supuesto. Depende mucho ya del soporte y los datos que puedan entregarles a ellos. Listo chicos, espero que les haya servido este video. De ser así, denle manito arriba. Compártelo con sus amigos y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y denle a la campanita para saber cuándo subo un nuevo video de Fate Grand Order. Y también me gustaría saber qué piensan. Déjenmelo en la sección de comentarios, en el Discord o en mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Cuídense mucho.